Por favor Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Sacudiéndole los brazos Un cincuenta Y con la vida A punto de terminar Las botas blancas De rojo se pintaron Y un silencio Rompió el suspiro Al hablar Ha muerto Y el señor jefe De las plazas Se nos fue Don Arturo El de Culiacán A toda la batallosa